Me cae excelente, estoy súper feliz. Es mi primer gol en primera división y estoy agradecido a Dios, como te dije nuevamente, a mi familia y a mi esposa que me están apoyando siempre allá desde Argentina. Ahí estaba mi amigo y todo, ahí mirando el partido. Estoy recibiendo mensajes y todo eso. ¿Da mayor motivación el hecho que durante esa semana ya se haya definido que te vas a quedar durante otros seis meses? No, no. Desde un principio yo tengo contrato hasta diciembre, así que estamos a disposición del técnico y de la liga hasta cuando ellos decidan y a esperar lo mejor de cada uno. Yo solo sentí el pulso del clásico de Costa Rica, de hecho ya participó en uno. ¿Qué opinión le merece el hecho que se vaya a presentar una vez más en una instancia definitiva? No, estamos con el mayor objetivo de poder pasar esta serie que viene y llegar a la final de la mejor manera. Creo que venimos haciéndolo muy bien. El equipo lo está demostrando que venimos de mayor a menor y vamos hasta el final, hasta el campeonato no vamos a parar. ¿Le da un desahogo esa anotación para usted? ¿Cómo? ¿Un desahogo esa anotación? No, no un desahogo, sino una alegría inmensa. Feliz de poder haber convertido y de poder haber hecho un buen trabajo y que el equipo obviamente haya ganado. Eso es lo principal, que el equipo gane. ¿Se le puede atribuir también esta anotación, ese momento a la paciencia que usted ha tenido desde su llegada aquí a la Liga Deportiva de la Juelanes? Sí, obviamente, como yo recién decía. Para mí fue debutar nuevamente después de tantos partidos que no se me ha tenido en cuenta. Para mí fue debutar, yo lo tenía en mente de esa manera. Y si bien yo me tenía mucha confianza de que hoy se me podía llegar a dar esto, lo soñé y lo tenía en fe en Dios en que podía convertir hoy. En el momento en que entra la bola, ¿qué piensas, qué se le viene a la mente a Peralta? Lo primero que se me vino a la mente fue la familia y mi señora, que siempre me están apoyando y que siempre están ahí, alentándome, estoy recibiendo mensajes, llamadas de todo ello, que siempre me están apoyando. Si bien acá en Costa Rica estoy solo, no solo, obviamente, perdón por decir solo, porque toda la gente manuda está siempre ahí, siempre apoyando y siempre dando una mano ahí para que uno no se sienta así solo. ¿La espera desartiza ahora qué han dicho los compañeros? No, no, decir no, decir nada. Nosotros estamos metidos en el juego nuestro, en hacer las cosas bien y pasar. ¿Leo, manda un mensaje hoy con esta gran participación suya para jugar la titular el próximo domingo? No, no, no. Nosotros estamos haciendo las cosas, todos los compañeros estamos haciendo de la mejor manera. Hay competitividad entre nosotros, obviamente, y eso es buenísimo para la liga. No por quién juega o quién no juega, creo que todos estamos muy bien y a quien le toque, yo sé que lo va a hacer de la mejor manera. Mi disposición es salir campeón, yo lo único que quiero es salir campeón. Me toque jugar de titular o no, el sueño mío es salir campeón con la liga.